La odontóloga Olga Astrid Barragán de la coalición política Todos Somos San Gil renunció como concejal del municipio. Registraduría de San Gil definirá el reemplazo de Olga Astrid Barragán en el Consejo de San Gil. En el municipio de Pinchote las autoridades investigan la muerte de un hombre, al parecer se podría tratar de un caso de suicidio. Balance de la movilidad en el plan retorno del puente festivo Día de la Raza. Accidente dejados muertos y varios heridos en la vía a San Corro-San Gil. Varias emergencias se presentaron en San Gil durante el pasado puente festivo. Ingeniero Rodolfo Hernández en su visita a San Gil fue enfático en que se debe dar con los responsables de que la ciudad no tenga hospital en este momento. No hubo ferias y fiestas en Barichara, pero para reactivar el turismo se realizó un festival cultural. Mogotes, el nuevo lugar turístico de la provincia Guanentá. Así lo expresaron autoridades del ámbito local, departamental y nacional. Ciudadanos del Valle de San José exigen cumplir la obra de pavimentación que une ese municipio con Ocamonte. Dicen que hay riesgo de que los corruptos se queden con los recursos económicos. Colegio San Carlos contará con un parque temático. Si Jim capturó en Vélez a dos hombres por el delito de hurto. Espere los indicadores económicos en el informativo Tele San Gil. Con restricciones y protocolos de bioseguridad reabrieron las canchas sintéticas Santa Cruz. El cierre de las instalaciones durante siete meses afectó seriamente las finanzas de los administradores y propietarios. Y en Cultura y Entretenimiento, San Gil es el escenario de la nueva producción musical de Carlos Laruso. Ya les contamos todos los detalles en nuestra sección. Informativo Tele San Gil. Presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.